¡Hola amigos! ¿Cómo le va en este nuevo encuentro de Corrientes Coenbotá? Seguimos recorriendo la Brasfor, la Internacional Brasfor de Corrientes y, por supuesto, como siempre en el Mucho Más, un pequeño anticipo de lo que la Brasfor en resistencia también dejó, solamente en Corrientes Coenbotá, porque es mucho más. Reservado, gran campeón pernero, Bol 75, Los Reales, Salta. Diego, ¿verdad mí? Bueno, para mí, Dieguito. Así es. Bueno, ¿cómo te va, Dieguito? Bueno, una tarde formidable. Bueno, venimos de allá trabajando, ¿no? Sí, creo que es una muy buena exposición para nosotros y no solo por los resultados, sino porque creo que fue una muy linda exposición. El marco de gente que hubo, la potencialidad que tiene la raza y la realidad que tiene hoy la raza, creo que hicieron una exposición muy importante. Bueno, ¿y qué se ha llevado Pilagá, Los Reales? Estuviste ahí compartiendo, ¿no? Sí, sacamos, bueno, ayer sacamos el lote de gran campeón conjunto de terneros y de ese lote salió el gran campeón individual y el reservado gran campeón individual. ¿Eso es Pilagá? De Pilagá. Y ahora en los Bozales sacamos el gran campeón de la Nacional del Ternero con Pilagá, el reservado gran campeón de la Nacional del Ternero con Los Reales y el tercer mejor ternero con Pilagá, nuevamente. Y después, bueno, campeonatos de Vaquillona, la Vaquillona Mayor, salió campeona de Los Reales, así que una buena exposición. Bueno, ¿y qué te pareció la jura, o sea, el jurado en sí, y qué te pareció también la fila, ¿no?, de las distintas categorías? Sí, yo creo que fue una buena exposición. Había categorías, creo que en los terneros había muy buenos animales, también en los adultos. El gran campeón creo que era un toro indiscutido. Desde cuando lo vimos llegar. Así que creo que fue una buena exposición. ¿Sale algo a la venta? Y vamos a ver algo, seguramente vendemos, y como siempre también nosotros vendemos por ahí en el remate nuestro, vendemos alguna elección de los tríos que estuvieron acá y hacemos algo de eso. Jueves 7 de julio arrancamos, el primer remate que arrancamos es el de Pilagá en Mercedes. Bueno, gracias Diego. Te felicito nuevamente en nombre de Corrientes Coenbotá, y sabes que es un placer acompañarlos siempre. No, no, el placer es mío de que siempre me acompañen, Antonio, y vos siempre presentes. Gracias, eh. Chacho Escue, presente acá en la Brasford. ¿Cómo te va, Chacho? Hola Isabel, bueno, buenas tardes a todo el equipo de Canal Rural que siempre acompaña a estos eventos. La verdad que hoy hubo equipo de Canal Rural, eh, en todas las esquinas de acá de lo que fue la Brasford había un Canal Rural. Sí, realmente es muy lindo ver cómo el Canal Rural apoya a los productores. Pero hago una mención especial porque realmente ustedes están siempre con nosotros. En los remates, en los remates de pequeños productores, en los remates especiales. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, acá vinimos a disfrutar de un día maravilloso. Realmente la calidad de los reproductores, hembras y machos Brasford de altísimo nivel. Mucha concurrencia, mucha gente. Realmente hemos tenido un día muy lindo y con muy buen marco. Así que felicitaciones a la Asociación Brasford. Bueno, la señora Ana es muy generosa. Pero, chacho, contanos un poquito para cuándo el Pro a Pro. ¿Qué es el Pro a Pro para algunos que por ahí todavía desconocen, no? Porque no es necesario que todos sepan. No, por supuesto. A pesar de que ya llevamos 22 años, 22 Pro a Pro, perdón, hechos. Estamos ya trabajando para el vigésimo segundo. Y estamos en la recta final. Faltan 30 días justo para el 6 de julio. Que vamos a tener 200 toros, Brangus y Brasford, Braman y Angus. Y unas 400 vaquillonas seleccionadas. Además, es muy importante el remate sin comisión para el comprador. Flete gratis en toros a cualquier parte, a cualquier punto del país. Y bueno, además, creo que Virasoro merece la visita de los amigos y muchos clientes que nos acompañan. Bueno, y con la misma coordinadora seguimos, Ana. Por supuesto. Seguimos, seguimos. Todavía nadie toma la aposta. Pero bueno, en realidad es coordinar las voluntades de 6 cabañas organizadoras. Y después tenemos nuestras cabañas invitadas que siempre nos acercan sus reproductores. Y bueno, mancomunadamente trabajamos y logramos sacar el Pro a Pro adelante. Y seguir trabajando para los años subsiguientes. Porque en realidad, como dice Chacho, son 22 ediciones del Pro a Pro. Y realmente seguimos con las mismas pilas y las mismas ganas que cuando empezó este proyecto. Bueno, eso es lo importante del productor, ¿no? De la gente de campo, que siempre tiene el mismo entusiasmo. Por más que el gobierno, que el clima, siempre tiene una alegría en el fondo. Pero contame un poquito cómo van a ser los plazos. Bueno, los plazos van a ser 60, 90 y 120 días. Por supuesto, con todas las tarjetas Galicia Rural, Agronación y Visa Agro del Banco Provincia de Corrientes. Seguramente con 180 días vamos a tratar de que sea con tasa cero. Estamos negociando de esa parte. Creo que, bueno, yo siempre decía cuando estábamos castigados por el gobierno anterior, que los gobiernos pasan y la genética queda. Yo creo que, bueno, acá estamos luchando y con una nueva esperanza, con un nuevo gobierno. Así que yo creo que al productor le cambia un poco el entusiasmo y el ánimo, ¿no? Así es. Bueno, Ana, seguramente vamos a tratar de compartir ese día con ustedes como es habitual. Y salvo que se inunde la ruta como un año que no pudimos pasar. Y como siempre, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Isabel. Así que los esperamos. Es el 6 de julio en nuestras instalaciones de Gobernador Virasoro. Vamos a servir un almuerzo y luego del almuerzo, 13.30, empezaremos nuestro querido remate pro a pro. El 6 de julio, miércoles, el primer miércoles de julio, la verdad que la mayor concentración de toros brangos colorados que se da en el país, 160 toros brangos colorados vamos a tener. Así que hay para todos los gustos. Bueno, entonces, Ana, nos estamos compartiendo seguramente esos días. Y, no sé, ¿algo más para creer? No, en realidad quiero hacer extensiva la invitación a todos nuestros clientes y amigos que año a año nos siguen. Y convocar a aquellos que, como vos dijiste al principio de la nota, tal vez no sepan lo que es el pro a pro. No, en realidad quiero hacer extensiva la invitación a todos nuestros clientes y amigos que no sepan lo que es el pro a pro.